Música Estudiante y disfrutero, canapela y embupero, no puedo crecer tu amor Adorable es campesina, como rosas y nefinas, pero soy un demonio temprano Adorable es campesina, como rosas y nefinas, pero soy un demonio temprano Adorable es campesina, como rosas y nefinas, pero soy un demonio temprano La gente, el beso es fuego y es pasión, cuando arrebata la ilusión Dios aún ganará probar un beso, puede temblar jamás un beso Que vos asiste, el estudiante, si es verdad, me deja bien comenzar. Vuestros besos inquietantes me parecen más frecantes que los que buscan el caparec. Desde la tarde, se ve en la que yo está en la ciencia, libertad así yo lo sabré. No se debe besar, no aconsejo estar sin refinamiento ni mi piel. No se puede robar un beso, no debes no verla por eso. Que ella al besar es tan corriente, que no lo mira mal la gente. El beso es fuego y es pasión, cuando arrebata la ilusión. No se puede robar un beso, no debes no verla jamás por eso. Lejos más difícil, el estudiante, si es verdad, me deja bien comenzar. Lejos más difícil, el estudiante, si es verdad, me deja bien comenzar. Lejos más difícil, el estudiante, si es verdad, me deja bien comenzar.